Anoche, movilización policiaca en la sección 5 de Misiones de San Francisco. De acuerdo con los vecinos, policías ministeriales intentaron sorprender a dos presuntos delincuentes quienes emprendieron la huida. Mientras escapaban, realizaron varios disparos con arma de fuego. Los agentes ministeriales acordonaron la zona para realizar las diligencias. Por fortuna de este fuego que dispararon los maleantes, no hubo personas heridas.